¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Bienvenidos una vez más a este canal, TurboFoston. Yo soy Chad y vamos a jugar un clásico de las maquinitas. Bueno, al menos en mi experiencia me encantaba este pinche juego. Nada más que, pues, estaba cañoncísimo, cañoncísimo. Espérame, estoy probando, estoy probando. Cañoncísimo acabarlo con un solo, con unas... ¡Ah, qué bonito! Se ve, maldita sea, se ve igual de bonito que antes. Este, acabarlo con una sola, una ficha, estaba acabando. Yo tengo un amigo que sí, este güey era... Era un pinche master para este pedo, güey. Esto, por favor, porle. Vamos para acá. Eso, quédate ahí, quédate ahí, papá. Esto es lo que me gustaba de esto. Se ve bien pinche bonito, carajo. Venme algo. ¡Llame en Chile! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Ah! Venga, 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 ya, alta. Esta sale, esta sale. Es que no, 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 otra ya. No sabía cómo, mijo, no sabía cómo. No la vas a ver, cabrón. ¿Por qué vienen? ¿Por qué todos contra mí, hijo? ¡Chingada madre! ¿No seas, cabrón? ¿No seas, cabrón? Eso, eso. Ya tengo una vidita más. ¡Vale, bájense de ahí, cabrones! ¡Enfréntense! Sí, te digo, tenía un amigo que era un cabrón para esta madre. De esos de que ya saben dónde caen, güey. Ya saben lo que hace cada pinche enemigo. Ya. Era facilísimo. La neta, le copié varias cosas de ahí, güey. Pero me gustaba un chingo este pinche juego. Pero, era, era un pedo, este, también, este, encontrarlo, ¿sabes? Órale, órale, pinche, qué pasó. Eso es todo. De volada el primer jefe, cómo no. Eso, eso, eso. Mientame otros porque ya se me acabaron, hijo. Eso, eso. Otro. Tu pinche costal. La muerte, ¿no? Te tengo que acabar el juego. Eso, eso, cómo no. Eso es todo, pinche Harry. Eres un cabrón. Hammer time. Juego, aprovechando acá el rap de esas épocas, ¿ah? Este, ¿cómo es este pedo? Me agachaba aquí, eso. Sí, nomás, qué juegazo. Y aquí hacía esto. Digo que no, uno que es puche vago en las máquinas. Los fichines, como dicen, en otros lados. Está chido, está muy genial. Venga, 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 venga. Pero, como ya es tradición en el canal, hijos. No acababa ni madres. Un capuchedoncito. Así es que, en esta ocasión, yo creo que veremos cómo es el final de esta madre. Porque no lo conozco, no lo conozco. Tengo que aceptarlo. Vamos, vamos, vamos por aquí. A lo mejor hay algo chido. Hijo de tu madre. Me quitaste, me quitaste esta madre, cabrón. Chinga. Maldita sea. Vamos abajo, vamos abajo. Aquí. Vamos a pegarle a esta madre. ¡Pum! Me atraiga esta cosa. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. Sí, aquí veremos, probablemente. Ah, ¿cómo chingando? Veremos el final. ¡Órale! Tengo un masito chingón. Aquí ya recuerdo, ya voy a recordar quién es el maloso aquí, güey. Que era una... Era una... Un pinche de esa de construcción. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero venga, ahorita lo vemos. Esta lo vemos. Eso. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. ¡Venga! ¡Órale! ¡Órale! ¡Chingar a su madre! Baja, baja. Baja. ¡Uy, hijo de tu pinche madre! Eso. ¡Ay, güey! Casi me lo como con patatas. Era pinche mazote chingón, carajo. ¿Ves lo que te decía? ¡Aparece, cabrón, huevón! ¡Uy, güey! Eso. Aquí, a ver... ¡A las llantitas, a las llantitas! ¡Cómo no! ¡Ah! Ahí está. ¡A las llantitas, papá! ¡Ah, la cabeza, la cabeza! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Ah, qué idiota! ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Ah, demonios! ¡Con un demonio! ¡Yo que venía bien armado hasta los dientes, cabrón! ¡Venía armado hasta los dientes! ¡Ya sé que no lo estoy dando, bro! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Lo tenemos controlado! ¡Lo tenemos controlado, compañero! ¡Lo tenemos controlado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Ay! ¡Oh, me salvé, cabrón! ¡Sí! ¡Toma la máquina! ¡1888, RUG! ¡Pasamos el segundo nivel! ¡Me acuerdo que con fichas no llegaba hasta aquí! ¡Vamos a ir a vivir! ¡Así que todo es nuevo para mí! ¡No, no, ni tan nuevo! Como decía este carnal, jugaba chido. No sé qué sea de él. No siga vivo. Ojalá que sí, sería muy feo... ¡Ah, vale la madre! Sería muy feo que ya no estuviera vivo. ¡Chingado! O sea, perdón. No, espérate, yo quiero seguir jugando. ¡No hay pedo! Vale, pon todo lo que quieras, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, continúo. ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Pero estamos aquí para acabar esta madre! ¡Ay, pendejo! Espérate, me equivoqué de botón. Ya lo andaba cagando al principio. ¡Chingada madre! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Antes de que salga alguien... ¡Ah, salió del otro lado! ¡Qué pendejo, wey! Estoy viendo... ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tararararataan! ¡Órale! ¡Qué coco tan chingón! ¡Cómo le entró sabroso! ¡Adiós, adiós! ¡Cami! ¡Hijo de tu madre! ¿Cana eres el jefe del primero? ¡Cá vintas! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡No mam, es que ya es el carnal! ¡Ándale! ¡No me enseñó qué hacer hasta acá! ¡Va a romper el vidrio! ¡Claro que sí! ¡De pinche chingaderas! ¿Cómo tienen hasta la madre ustedes? ¡Ay! Se topa dos veces y... ¡No pongas nada! ¡Cin! ¿Cómo jalaba ese... ¡Rayos! Espero no tuviera nada bonito. ¡Oh, tengo pantalones nuevos! Te iba a decir, ¿qué hacen? Pero ya vi un pinche saltote. ¡No, no, 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 no! ¡Este güey, cómo lo mato! ¡Adiós! ¡Hijo de su madre! ¿Cómo lo mataba? Me supongo que tengo que saltar más alto que él. ¡Chinga! ¡Pero pasaste para acá, carajo! ¡Maldita sea! Esto va a estar... Esto va a estar pesado, ¿eh? Esto va a estar pesado. De una vez les voy diciendo. ¡Para que no se me desesperen viendo cómo... ¡Para que no se desesperen viendo cómo pierdo! ¡Porque la verdad va a estar perro! A ver, le voy a pegar aquí así, así. Así como... ¡Órale, quítese! ¡Quítese! Bueno, lo jalo. Lo salto. ¿Por qué te vuelves a regresar, carajo? ¡Maldita sea! Ese güey debe estar remiéndome desde el cielo diciendo. ¡Qué pinche vergüenza, cabrón! ¡Qué pinche vergüenza! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Así era el pedo! ¡Así era el pedo! ¡Chinga! ¿Por qué te caíste? ¡Qué carajo! ¡Maldita sea! No mames, no mames. Llevo dos mil contenas aquí, carajo. Dos mil contenas. ¡Ah, demonios! Estás malo, déjame subir. Vámonos, vámonos. ¡No, no me deja! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Vale, bájate, hijo de tu madre! ¡Bájate de ahí, cabrón! ¡Uy, tamá viene otro! ¡Uy, eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Yo me largo! ¡Yo me largo! ¡Ay! ¡Verte, bro! A ver. ¡No, güey! ¡Es imposible estos cabrones! ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Ese es saltar, güey? ¡Ah, no mames! ¡Es que ven, tienen todo cubierto esos cabrones! ¡Ah, no mames, no mames! ¡Venga! ¡Vamos a ocuparnos, carajo! O sea, ya vi que eso no funciona y lo sigo intentando. A ver, vamos. ¿Qué no me toca? ¡Ah, esta parte no me toca! ¡Del carro! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Va, ya, 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 ya! Ya le voy midiendo, ya le voy midiendo Ya sé que y que no ¿Quién iba a pensar que las granadas incendiarias te iban a hacer daño, güey? Con su permiso voy a meterle otro pesito ¿Cómo chingados no? Si no, ¿cómo seguimos este pedo, ah? ¡Chinga! ¿Qué p***jo me equivoqué de botón? ¡Ven, get busy! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto va a estar un poquito, un poquito frustrante ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Suelta! ¡Maldita sea! ¡Con un demonio! ¡Venga, venga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No se desesperen tampoco! ¡Mira qué bonito se ve ahí! ¡Espera! ¡Oh, hijo de tomada! El de atrás me vio, me dijo ¡Ven, me estás esos p***jo ahí! ¡Eso, eso! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Y se mueren todos, cabrones! ¡Cómo no! ¡Échenme otro! ¡Échenme otro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ah, rayos! ¡Ya vieron el bug! ¡Ya vieron el bug! ¡Chinga, le, chinga, le! ¡Era más, sí, sí, sí! ¡Ya vi dónde, ya vi dónde, ya vi dónde! ¡Se ve como que es más, más en el parabrisas! ¡Como que ahí se acomoda mejor! ¡Quiero pensar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No! ¡Qué p***jo! ¡Me puse justo en el punto! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora, hijo de tu madre! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ale, cabrón! ¡Ale, hijo de tu p***! ¡Me vas a temblar la p*** tierra! ¡Yo soy tor, perros! ¡Ajá, pásame, p***! ¡Hijo de su madre! ¡Ese güey hasta ahorita había sido inofensivo, el cabrón! ¡Pórense, pórense, pórense, pórense! ¡Se van a ir, se van a ir, se van a ir! ¡Eso! ¡Venga, el siguiente! ¡Tengo que caer en el parabrisas, güey! ¡Esta es la...! ¡Eso es pendejo! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, mames! ¡Es que explotó de molada! ¡Señores! ¡Ya vimos cómo! ¡Ya vimos dónde está el bug! ¡Ya vimos dónde está! ¡Ay, ay, ay! No, ya la cagué, ya la cagué, sí, 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 ya la cagué Sí, la cagué, no, es cierto, estamos bien, pero no le estoy dando al carro ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uy, papaló! Y el chofer se la supo, el chofer dijo ¡Ya, bueno, está andando mucho en la madre, hijo! ¡Uy! El otro no va a tener dónde moverse, cabrón ¡No, no, 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 no! ¡Güey, por qué saltas tan pinche lento, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No mames, estás lentísimo, güey! ¡No, no mames, en la mera cara me dio! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Aha eso! ¡Uf! A mí me cagué un poquito, a mí me cagué un poquito Guau, 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 guau ¡No, no, 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 no! ¡No voy a dejar que me mates! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Se acabaron, malditos gángsters asquerosos! Le metí otro pesito, por cierto. Porque si no, no voy a pasar esta onda, güey. Ahí me llevo en la cuenta. Creo que llevo como ocho varos. O si o si, pinche gordito. Un chilito, ¿cómo no? Ay, no seas mamón Cómo me mata una plataforma, güey Bueno, o sea, es obvio que si me cae Una pinche viga de Dos mil toneladas, güey Voy a morir, güey, pues también avisen Es un juego, carajo Chingao Un chiladito Entonces aquí, ¿qué tengo que esperar? ¿A que pasen? ¿O subirme en ella? ¡Ah! Yo corrí Es una rana, ¿qué pedo? ¡Ay, güey, que su pinche me dejan dinamita, cabrón! ¡Mames! Las cosas que uno se encuentra aquí, carajo A ver, vamos a subir Vamos a subir ¡Ay, ay, ay! ¡No, mames! Esa fue una de caca, ¿eh? De caca ¿Qué clase de construcciones, carajo? ¡No chinguen! Uno todo tranquitronco A ver, a ver, denme puntitos Vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Puta, esas... Tío, si no me dan buena... Buena espina esas madres Hijo de su pinche madre Vengan pa' acá, perros Vengan pa' acá ¡Déjense venir! ¡Ay, güey! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Párense, párense, 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 párense! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aaah! ¡Uff! ¡Ay, me quedo al tiro, cabrón! ¡Aaah! ¡Qué tonto, qué tonto! ¡Me lancé directo a su pinche flama! ¡No seas malo, no seas malo! ¡Denme aquí algo, no denme aquí algo! ¡Nooo! ¡Se me pasó! ¡Maldita sea! ¡Ay, me agacho, me agacho! ¡Me agacho! ¡Todos a la goma! ¡Todos a la goma! ¡Todos a la goma! ¡Cómo no! ¡Ahí voy! ¡Ya se ac... ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Ay, ey, ey, ey! ¡No más! ¡Túas me iba a matar al cabrón de arriba! O pantalones Vamos a ver de qué chingados sirven, pero bueno Ay, no sé qué era eso, pero venga ¡Tata, tata! ¡Wey, qué, qué! ¡Ay, no había nada, güey! ¡Repetición, güey! ¡Exijo repetición, güey! No sé qué fue, si sí me mataron o no, pero yo estoy seguro que no me dieron ¡Pantalones! A ver... ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Todo! ¡Vámonos, ámonos, ámonos! Supongo que aquí tengo que aguantar los chingadas nada más porque no veo claro... ¡Ah! Los, los... No, no, no creo... ¡No, ma! ¡Ja, ja, ja! Se ve que iba a acabar... ¡Ah, hijo de tu madre! Pantalón... ¡No, no me dieron los pantal... ¡Lalalalalalalalalala! Oh, maldita sea Tírenlos a todos Tírenlos a todos Ah, demonios Esto pinta feo, eh No sé ni cuántos pinches niveles sean Talones Espero, espero, espero Espero mi turno Ya me caí, no hay pedo Aquí sigo, vamos a correr hasta arriba No, no se puede, eso, eso, eso Vamos tranquilos, aquí hacemos esto Uy, uy, uy Fue el último, fue el último Ah, huevos, sí Vengo con todo Vengo con todo Me matan aquí, ¿no? ¡Órale! Afuera, 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 tengo un pinche mazote Y no dudaré en usarlo, chinga ¿Qué es eso? Ah, demonios, ah Ah, ya vi dónde está el pedo No, 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 no Seas, vámonos, seas, vámonos Seas, vámonos Venía armado hasta los dientes Maldita sea, maldita sea Es que me bota el demonio O sea, me tengo que agachar Tan, 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 tan Tan, 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 tan Maldita sea, maldita, esto se ve Me agacho, me voy Me agacho Le pego No, esa estrategia no funcionó Me agacho Le pego Me agacho Le pego Me agacho Le pego Me agacho Le pego ¿Ya cuántos tengo que hacer? Le pego ¿Cómo no? Me agacho Le pego Huevo, que sí Ay, hijo de tu pinche madre Ya no haces lo mismo Ay, 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 ay Tengo miedo Muere, muere, muere 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 Me agacho Le pego Me agacho Le pego Me agacho Le pego Estrategia milenaria Abre, abre Abre No Me agacho Le pego Le agacho Le pego Eso, eso Vamos arriba Vamos arriba Muere, muere Muere, muere 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 Vámonos Vámonos Ay, hijo de tu madre No me digas que hay tiempo No me digas que hay tiempo Me agacho Le pego Hay que ser aquí Zen Hay que ser Zen, mi amor Hay que ser Zen A ti me refiero con Zen Todo tranquilidad Y no me Me agacho Le pego Nada de Zen Todos, todos Agresividad No me botó para allá Qué tonto, qué tonto Ya estamos, ya estamos Esto ya se acaba, esto ya se acaba Cómo no, cómo no Cómo no se va a acabar esto Rápido, aquí ahorita nos chingamos Claro que sí, este micrófono gigante Le damos en su madre, venga Uno, dos, tres, cuatro Cuatro golpes Ahorita vemos que no más nos aguanta Ay, güey, qué tonto Otra vez a cagar Demonios Cómo puede ser esto Cómo puede ser esto Ya vieron por qué demonios En pinche infancia no cabe más que Ni madres Porque este está muy perro Muy perro, la verdad Muy buen juego No sé si lo vieron alguna vez Está chido La verdad está chido Bueno, le di, no le di, no le di Eso Uno No seas mamón Let's get busy Maldita sea Maldita sea Venga No, no, no quiere No quiere, güey, no quiere No quiere este hijo de su madre Ahorita vas a ver Lo peor es que no tienes un rostro, güey Para poder mentarte las sabrosas Son puras máquinas Uno Dos Dos Ájale Tres Cuatro Corre Güey Güey, ¿por qué hora? ¿Por qué saltas un chingo? Hora de la noche a la mañana Saltas ocho metros Güey, no mames ¿Cuántas veces ya han visto esta pantallita, eh? Y las que faltan Para que las vean, carajo Eso Ey, no la cagas, no la cagas Y ya te la sabes, hijo Y ya te la sabes Oh, 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 oh Abre, cabrón Uno No sé cuánto se necesite Ah, maldita sea Deja tremendo para acá Abre, cabrón Ahí voy, ahí voy, ahí voy Uno, dos Tres Corre Eso, abre, abre Cuatro Rayos, 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 rayos Cinco Seis No, no, no No me arriesgo al siete No me arriesgo al siete Ocho Nueve Son nueve golpes Güey, nada más No te mueres al diez Güey, vas a ver Ay, no seas pendejo Diez Ve, güey Se escucha como tiempo, cabrón ¿Por qué? No, demonios Es que me volteé Ah, caramba Carambolas Eso Eso Pásale, pásale, pásale Te doy chance Ay, no le doy Qué pendejo No le di Órale Qué tonto Ahora ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Maldita ¿Ven? Recuerdo haber visto Ese güey Les juro que no recuerdo Ni su nombre Pero era chido En este juego Este Pelear contra estos güey Es tan pinche fácil Que es donde yo dudaba Así de que Estos güey Algo Algo se meten O sea Algo Algo ven en revistas Bueno, en ese tiempo Obviamente Digamos tres Este Que le daban tan pinche fácil Con una pinche facilidad Acababan los juegos Y ahí estoy como Pendejo Cuatro horas Estoy Porque es presente Vale Madre Estabas abierto Hijo Un chingo De este De esfuerzo Yo lo hago Y eso güey Así como Mames Tranquilos Todo leve Con dos pesos Me acuerdo Bueno, dos fichas O sea Hay uno aquí Como pendejo Estableado Y metiéndolo De setenta y cuatro pesos Fichas O lo que sea Para poder Acabarlo ¿Ya ves? No mames El chiste es Darle Y recordar Los viejos tiempos Como lo hacían Los demás Con tranquilidad Cabrón Me acabo de dar Un autoconsejo Bien cabrón A ver ¿Cómo está este pedo? Estos güeyes avientan cosas ¿Este? Vamos a ver No, 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 no No, 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 no No lo van a venir a matar Ahorita cabrones Espérense, espérense Ahorita veo que hay aquí Hijo de tu madre Chíngale Bueno, este güey no se va a mover Hasta que yo diga Oye Dame eso cabrón Dame eso cabrón Vamos a ver En que lugar estamos Carón Ábrelo Uy, uy, uy Que idiota Que idiota Que idiota Venga Que no me ha enseñado nada Minecraft Chingada madre Ah, que bonita Madre Voy a decir Que bonita música Escuchaba muy Muy nivel de Mario Underground Ya ni sé Ni cuánto llevo Ni cuánto les debo Muchachos Carajo Pero Pero No creo que sea mucho No creo que sea mucho Ay, no mames Váense, váense A los chingados Ustedes Estoy muy nervioso En este momento No mames Lo mismo de hace rato Ah, huevo Ahora sí caigo Así Papá A ver Este Cae Tiene una dinamita Me cubro Ah, no mames No seas mamón No seas mamón O sea Qué pedo Cómo está la onda A ver Bajan esos güeyes Me quedo en ese Ah, ya vi Ya vi Ya vi Pero después bajan todos Huevón asqueroso No Me encanta Porque Tres Tres Estudias Planeando Qué hacer Que en la primera Me matan Maldita sea Ay, ay, ay No, no No tiren nada ahí No sean culeros No Ay, güey Ay, ay, ay Párense, párense 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 Después aquí Después aquí Después aquí Corre, corre Hijo de tu madre Ay, otro güey Vale, madre Hijo Ay, yo sé No seas mamón Es que no puedo mover Estando agachado Güey A ver Tan 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 A ver ahí No hace nada Después tiran una granada OUCH Estamos encima de tirar Una granada Güey A ver No, 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 no Me está Cabrón Güey No sé Como así Güey Otro pesito Como no Señores Que la tengo Que acabar Ahí me llevan La cuenta Porfa Ahorita no me acuerdo Pero dudo que pudiera gastar Esta cantidad, no me mates Cuando estaba niño La neta Que tonto, en el segundo En el segundo, venga, en el segundo Como no, como no, segundo Ahí caes Me salvo Después tercero, segundo Tercero, después segundo, chinga No puede ser Que voy a gastar un chingo aquí Aquí nada más, en esta pinche chingadera Pues acá Que tira la granada, después me regresa el segundo Esto me echa a correr como loco Porque se abren todos Aquí es igual Aquí es igual, a ver, vamos a ver Tercero Después del segundo debe caer, sí, a huevo Ay, pendejo Pendejo Maldita sea Ah, rayos A ver aquí Era el tercero Después me muevo que va el segundo Después me voy, eso A ver, a ver, a ver Veamos aquí Se abre esta madre Se abre este Ay, cabrón, este es diferente Sí, a huevo, vale Ah, mira, mira, me cagué, me cagué Me cagué, me cagué Segundo, tercero, segundo Ah, no mames, era el tercero ¿Qué pedo? ¿Cómo no puedo aprenderme esta madre? O sea A ver, aquí hay segundo Digo tercero Después se abre, cae en el segundo Y ya se abren todas O sea, cae esta en el tercero Se abren todas Y me echo a correr como loco Porque cae en esta Sin comentarios Sin comentarios Es que ahí me puedo meter en el segundo Y después me muevo el tercero Aquí se mueven todos Se vuelve a repetir Este pedo Aquí va a haber una granada Se me muevo Después me regreso al segundo Sí, sí No, seas pendejo No mames, no puede ser ¿Lo voy a tener que apuntar ¿O qué carajos? Es que no puede ser Fíjense que yo quería que esta madre Fuera un quickie Una miniserie Digo, un Pues sí, un quickie Un rapidie Nada más de un solo video Pero yo creo que vamos a tener que Que pausar para hacer Una segunda parte Carajo, es que no mames ¿Ve? ¿Ve? No, sí, sí, sí Nos vemos en el siguiente video A ver si puedo deducir esta madre Y regresamos Ojalá solo sea en dos partes Para acabar este pinche jueguito Que espero que les guste Nos vemos en el siguiente video Denle like, compártanlo Y esperen la segunda parte Nos vemos Yo soy Chad Esto es TurboFoston Nos vemos en el siguiente video Bye